hola hoy estoy muy pelado de tiempo pero a ver si me da tiempo para la redundancia a hacer una circular otra vez por el naranco descubriendo gracias de nuevo a David quien me comentó que había esa rutilla que subí en el último vídeo sobre restos de la minería del naranco volvió a ver mi vídeo y me dijo que efectivamente esa era la rutilla pero que me faltó el plato fuerte que es ver una mina y el otro día casualmente caminando por el naranco aprovechando que habían desbrozado encontré esa mina con lo cual completaría esa ruta digamos transversal al naranco de restos de minería voy a hacer una circular como digo hoy partiendo de aquí de la cima del naranco no al pico paisano la cima donde acaba digamos la carretera donde está el monumento al tarangu y voy a hacerla digamos al revés voy a bajar por donde en los últimos vídeos subía y voy a hacer como digo una ruta circular por los restos de la minería o parte de la minería del naranco y el plato fuerte el plato nuevo será los restos de esa bocamina así que comenzamos la ruta porque insisto hoy tengo mucha prisa si recordáis si recordáis en los últimos vídeos que tenía del naranco pues hacía una transversal por ahí abajo y acababa subiendo aquí en este cruce y luego ahí ya pues subía al monumento al sagrado corozo pero hoy voy a hacerlo al revés voy a bajar por este cruce a la izquierda y voy a hacerlo en sentido inverso y bueno ya veréis a ver si encuentro vamos, creo que lo voy a encontrar esa bocamina como veis ahí pone Iglesia de San Miguel de Lillo kilómetro y medio y aquí Pico Paisano 0,6 bueno pues nos vamos por aquí hacia abajo y las vistas que tenemos son espectaculares las faenas que tenemos el sol de frente aquí tenemos Oviedo Rubiñas El Aramo Pajares y para otro lado hasta se verían los picos Europa ¡Gracias! 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 Y bueno, aquí nada, poco más, poco más se puede enseñar, pero bueno, otro curioso rincón del Aranco, que al menos yo no conocía, aquí pone 1890, y bueno, os muestro un poquitín el entorno chulo en el que estamos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vemos que pone aquí un cartelito que pone Camín del Corcín. Ahí iríamos a dar a un lavadero que también os enseñé en otro video y que está al lado de la Fuente de los Pastores. Voy a retroceder mis pasos para volver a subir ahora al pico del Sagrado Corazón y volver a donde tengo el coche. Vamos a entrar aquí en otro de los refugios, por llamarlos de alguna manera, de nuestro amigo Víctor Montes. Y vamos a ver también aquí una pequeña lagunilla. Gracias. Gracias. Los Pastores. ¿Esto por qué se llamará así? A ver si va a ser esta la verdadera fuente de los pastores y no la que todos conocemos. Bueno, otro riconcito chulo, cortesía de nuestro amigo Víctor Montes. Otro sitio curioso y la verdad es que está guapo. Bueno, dejamos la mina. Y otra forma de hacer este recorrido es empezar por aquí, por la mina. Y luego, que es el recorrido que me recomienda David, fue quien me dijo de la existencia de esta mina. Luego, enlazar con esta transversal del Naranco, por el carril Mineru, que es por donde bajé. Si seguimos por aquí abajo, iríamos a San Miguel de Lillo, Fuente de los Pastores, etc. Pero, yo ahora, todo para arriba, en dirección al Monumento del Sagrado Corazón. Y de ahí, al coche, que como digo, hoy estoy pelado de tiempo. Bueno, estamos llegando ya. Y, a la derecha, tenemos el Monumento del Sagrado Corazón. Si reúnen, Have valido de tiempo. Sorry, como digo, hoy estás en District de B Red. No me llaman estoy matrón. Gracias por ver el video. Bueno, dejo detrás de mí el monumento al Sagrado Corazón y voy cagando melodías al aparcamiento donde está la figura, homenaje a José Manuel Fuente el Tarango. Y la verdad es que es impresionante las vistas que tengo delante de mí, sobre todo de los picos de Europa. Pues hace cosa de hora y media estábamos aquí. Por ahí bajamos. Vamos a ver por dónde vienen estos señores que vemos ahí. Y una circular sencillita, muy guapa. Es verdad que hoy... ¿Qué pasa el ciclista clavando freno? Es verdad que hoy fui a toda pastilla porque andaba muy escaso de tiempo. Y una circular que a mí me gustó mucho porque al hacerla en sentido inverso, como que va siempre viendo Oviedo, el Aramo, Picos Europa... Y bueno, por variar un poco, porque siempre partía del monumento de... perdón, del parking de los monumentos... Y esta vez, bueno, pues sube el coche hasta aquí arriba. Y bueno, pues... Es una... Una variación que siempre... Que siempre presta, pues aunque sea hacer rutas muy similares, que tengan siempre algo nuevo. Y en este caso lo nuevo que hubo fue el sentido de la marcha y completar lo que es el carril minero descubriendo esa mina que parece ser que era de 1890. Mina férrica. De mineral férrico. Y nada, estoy llegando aquí donde el coche y ya me despido hasta la próxima. Bueno, pues ahí al fondo se ve el mar Cantábrico. Allí tenemos el monumento al Sagrado Corazón. Y aquí detrás de los árboles tenemos Oviedo y entre otras montañas la Sierra del Aramo. Y desde aquí, desde la placa, homenaje al Tarangú, me despido y hasta la próxima. Chao. Chao. No, nunca tengo más de más. Los Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.